Yo quería pasar precisamente a aquellos congresistas que ahora están incluso admitiendo haberse reunido con el señor Inostrosa. Es el caso del señor Miguel Torres que aparentemente, según el propio Inostrosa, sería la señora K. ¿Qué nos puede decir usted al respecto si se ha reunido quizá con el congresista Torres para verificar esta versión? Yo invitaría que el comercio, el investigador o el periodista que ha hecho la nota, revise todas las normas que hemos dado casualmente y en las que yo he estado participando porque, como ustedes saben, nosotros estamos intentando pertenecer a la OECD. Yo estoy en esa comisión de seguimiento y he mostrado en París todas las normas que hemos dado casualmente en lucha contra la corrupción. Es lo que la gente cree, le ha hecho un sondeo. Bueno, sí pues, es que la percepción se da frente a titulares que los tenemos desde hace mucho tiempo en contra, desde el proyecto de la ley Mulder. Tenemos todos los titulares en contra, no se saca absolutamente, yo por eso digo, los investigadores serios tienen que revisar todas las normas que hemos dado y que casualmente están en Europa y parece que aquí no las conocen porque nosotros estamos intentando ingresar a la OECD que nos exige una serie de normas para lucha contra la corrupción, una serie de normas inclusive de reforma del aparato político. Y sobre el congresista Miguel Torres, él admite que ha tenido un almuerzo, pero no le creen. Ahora resulta que mejor lo hubiera negado. ¿Pero es la señora acá o no es la señora acá Miguel Torres? Por favor, es que es iluso pensar que es la señora, es el congresista con todo respeto, un varón. No hay que repetir las cosas, porque tú estás poniendo en duda de la posición de un caballero que es Miguel Torres y por respeto a su familia y a sus hijos que nos están viendo, no podemos decir que es la señora. No, no, no les he dicho que sea. Por si acaso, por eso, en ese sentido, hay que saber hacer las preguntas también. No, pero creo que con todo respeto se lo he dicho. Se ha entendido claramente que lo que nos interesa es... No, le he preguntado a usted si es así, porque esa es la versión... Yo lo que les digo es que Miguel Torres, sí, pero es que no solamente eso, sino que él ha salido a luz pública a admitir que sí ha tenido un almuerzo con el señor Inostrosa. No, eso está claro. Y entonces es muy probable que se hayan referido a él como un integrante de Fuerza Popular, pero en todo caso yo sé que él también va a salir a dar las aclaraciones correspondientes. Nos imaginamos, porque el tema es importante y tendría que haber dado algún tipo de respuesta el día de ayer. La información se propala el día domingo en la noche en Punto Final, donde aparece el señor Inostrosa diciendo que la señora K vendría a ser el congresista, que con esa denominación lo mencionan. Y allí surge la pregunta, desde el domingo hasta hoy, ayer, ¿se han reunido ustedes como bancada o como círculo más cercano? Yo le he preguntado a Miguel Torres, casualmente, y él me dijo que sí, que ya había admitido que él ha tenido ese almuerzo. Y lo que dice el señor Inostrosa, lo dice él, no lo decimos nosotros.